Una de las plataformas que se conoce como LATE, tiene un doble significado, un latido del corazón, pero también es un apoyo, en este caso, que lo vamos a conocer a través de otro profesor que también está invitado para poder conocer estas plataformas. Adelante. LATE es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan porque es una plataforma desarrollada o enfocada en el potencial exportador o el exportador que está iniciando PYME, porque esta plataforma tiene información centralizada sobre cinco etapas clave del proceso exportador. Digamos de otra manera, no es que esta plataforma muestre información general, como de repente muestra Exportemos.pe, que por más que esté segmentada la información, es información completa, general, acerca de todo el proceso exportador, acerca de todos los detalles de este mundo, de exportaciones relacionadas obviamente a nuestro país. Sino que el LATE se centra en cinco procesos. Primero, en la inteligencia comercial, en los requisitos arancelarios, en los requisitos no arancelarios, obviamente relacionados a un producto que tú tienes que escoger en un inicio, en el primer paso. También en el tema logístico y en el tema de finanzas. Entonces, como ya les dije, los exportadores pueden ser empresas o personas naturales, pero tienen que registrarse con su RUC. Después, en este caso, los sectores que están incluidos son todos menos servicios, porque digamos que servicios, la estadística que se puede hallar de servicios es bastante particular. No está tan detallada como los otros sectores, porque lamentablemente no hay partidas determinadas para este sector en SUNAT. Suponemos que eso va a mejorarse a futuro, pero por ahora solamente estamos trabajando con los cuatro otros sectores productivos, que es agronegocios, productos pesqueros, vestimiento y decoración y manufactura. Los beneficios, como les mencioné, perdón, se movió la presentación a esa. Como les mencioné, es información sobre las cinco etapas claves y también información centralizada sobre el producto y el mercado que a ti te interese. Como ven, la URL es www.late.gov.pe. Esta es la cara, el home o la página de inicio de LATE, donde cuando ustedes tengan más tiempo van a poder ver el video de promoción en donde les comunicamos por qué es tan importante esta plataforma para ustedes. Bueno, y en este caso van a poder registrarse si no tienen una cuenta y si tienen una cuenta pueden ingresar y cuando ingresan le dan al botón inicio. Y como les mencioné, lo primero que deben hacer en esta sección, en el primer paso, que es inteligencia de mercados, es colocar el producto relacionado a una partida y el país de destino. A partir de esa información básica, LATE les muestra toda la información relacionada a esas cinco etapas que les he mencionado. Eso de manera resumida es LATE. Hay talleres, si no me equivoco, sobre LATE, que ustedes van a poder participar si quieren saber más detalles, en una de las plataformas relacionadas justamente a esta gran área de capacitaciones que voy a mencionar más adelante. Ahora vamos a mencionar herramientas, las herramientas que también tenemos. En este caso, las que he mencionado antes son las prioritarias. En este caso son herramientas más especializadas. Vamos a comenzar primero con el tema de capacitaciones. En capacitaciones hay cuatro herramientas o plataformas. La primera de ellas es el aula virtual. Vamos a ingresar para ver cada una de ellas. En el aula virtual hay información básica sobre el proceso exportador, sobre el mundo de las exportaciones. Esto está dirigido a potenciales exportadores que nunca han exportado, que tienen una idea de negocio, pero que todavía no han comenzado con el proceso. Quieren saber cómo es el proceso. Quieren saber inclusive la terminología, qué es un FOB, qué es un Incoterm, etc. Todo esto lo van a poder encontrar en esta plataforma, aulavirtual.promperu.gov.p. Van a ver, por ejemplo, en este que están viendo el tema de Planex, un plan de negocios exportador, que no es lo mismo que tener un plan de negocios tradicional para venta interna dentro del mercado peruano. Hay diferencias. Está cómo puedes registrar una marca, requisitos para exportar prendas en Estados Unidos, cómo es la exportación de servicios, como les mencioné. Es un sector bastante especial que hay que conocer. No es tan sencillo, de repente, como los otros sectores, etc. Acá van a poder encontrar la información. Solamente se registran. Es un registro gratuito, fácil, sencillo. Y van a poder ver todos los módulos con la información base sobre lo que es el mundo de las exportaciones. Vamos a seguir con la siguiente herramienta. En este caso es Rutex. Rutex. Hace menos de cinco minutos les dije que había talleres y seminarios específicos sobre el arte, para que ustedes sepan cómo utilizar esa herramienta, para sacarle el jugo, como se dice. Y bueno, si me dicen, de repente ustedes van a preguntar, ¿y cómo sé cuándo son estos talleres? ¿Dónde van a ser? ¿A través virtual, presencial, etc.? Bueno, a través de Rutex van a poder ingresar y van a poder encontrar todos los talleres, seminarios, etc. Clases que se hagan sobre capacitaciones de exportaciones. Acá simplemente inician sesión. O si no tienen una sesión creada y son una empresa, hacen clic en Partícipe Empresa, como ven en el botón de acá donde estoy recorriendo el mouse. O si son personas naturales, hacen clic en el botón Partícipe Emprendedor, van a tener que llenar un pequeño formulario. Y a partir de eso van a entrar en una sección donde van a poder ver todas las capacitaciones disponibles en el mes en donde se encuentran, en este caso enero. O si no, los siguientes meses. Ahí buscan LATE, van a encontrar qué horarios y qué fechas son las capacitaciones de LATE, se van a poder registrar y muy probablemente son virtuales, como este seminario lo es. Y van a participar y van a poder sacar el jugo a la plataforma, no solamente LATE, sino sobre múltiples temas y sobre otras plataformas también. Esto es Rutex. Vamos con la siguiente herramienta. Bueno, para esta segunda herramienta, bueno, en realidad vamos a hablar de estas dos juntas, que es el repositorio e Infocentr. Están muy relacionadas, como voy a explicar a continuación. En el caso del repositorio, ustedes van a encontrar publicaciones digitales que han desarrollado PromPerú. Eso quiere decir que el copyright lo tiene PromPerú, que PromPerú lo ha trabajado, lo ha desarrollado, sobre tres grandes temas. Que son exportaciones, turismo y sobre marca país, ¿no? Como es todo lo que trabaja PromPerú en sí, en su día a día. Van a poder encontrar, de repente, organizado por autor, por título, por materias, o tal vez por temas, inclusive. En este caso, a nosotros nos interesa la promoción de exportaciones, obviamente. Y ven acá que hay, si ingresan en el botón que he hecho clic hace un ratito, van a poder ver principales temas o principales publicaciones. O las últimas publicaciones que se han incluido. Pero, por ejemplo, ustedes están interesados nuevamente en China, quieren saber más de China. Entonces, buscan, utilizan la palabra y ponen el keyword, la palabra clave China. Hacen clic en buscar y les va a mostrar las publicaciones digitales que tenemos sobre este tema. Lo importante de esto es que, como son digitales, ustedes no tienen que ir a algún lugar o a alguna biblioteca para poder consumirla. Descargan el PDF y lo van a poder leer cuando ustedes quieran. Esto es el repositorio. Y, como les dije, está relacionado al InfoCenter. ¿Por qué? Porque el InfoCenter es un catálogo de publicaciones que no solamente muestra lo que PromPerú ha desarrollado, sino también muestra información de otras fuentes, pero en este caso, exclusiva sobre exportaciones. Por ejemplo, hacen clic en ir al catálogo de InfoCenter. Bueno, en el landing van a poder ver publicaciones destacadas, enlaces de interés, de repente cuál ha sido alguna publicación relevante que se ha desarrollado en el año 2020. Pero, si ustedes quieren utilizar el buscador, hacen clic en ir al catálogo de InfoCenter y van a poder buscar información que también de repente, estoy hablando de morrador, la Universidad Católica lo ha hecho o ADEX lo ha hecho. Entonces, en este caso nuevamente ponemos China, hacemos clic en buscar y a ver, acá está. Van a ver todas estas publicaciones que no solamente están en formato digital, sino muchas de ellas están en formato físico, están en diversas bibliotecas en todo el Perú. Entonces, bueno, en este caso, en esta época de pandemia es un poco más complicado, pero definitivamente es relevante este InfoCenter porque hay publicaciones muy interesantes, muy buenas, que PromPerú no ha desarrollado. O sea, que es un autor, que es una institución la cual ha desarrollado y por ende tiene los derechos de autor y que tú no lo puedes obtener como PDF si no está como físico. Y es importante que lo veas. Entonces, acá a través de una sola página vas a poder ver todas esas publicaciones sobre exportaciones que hay en diferentes bibliotecas, vas a poder reservar, vas a poder ir a la biblioteca y retirarlo físicamente. No todo se puede hacer a través de digital, no todo se puede hacer a través de PDF por el tema de derechos de autor. Así que es importante que si ustedes quieren nutrirse sobre un tema, un producto en particular de exportaciones, también visiten InfoCenter y el repositorio que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo de herramientas digitales, en este caso relacionadas a los temas de calidad y regulaciones. Vamos a ir primero a la herramienta que se llama requisito de acceso a mercados o comúnmente conocida como RAM. Todas las URLs, no se preocupen, están en la presentación. No tienen que ustedes memorizarse absolutamente nada, pero con los nombres en realidad ya pueden googlearlo y también lo van a encontrar. En este caso RAM me da los requisitos de acceso a mercados no arancelarios. Acá no se tiene nada que ver con los tratados de libre comercio ni con los impuestos que tiene que pagar tu exportación, sino en cuáles requisitos no arancelarios se exige el mercado. Por ejemplo, en el tema de etiquetado o en el tema de certificaciones. Esto es muy valioso porque para que tú puedas encontrar esta información, si no existiera RAM, si no existiera esta plataforma, tendrías lamentablemente que navegar por múltiples páginas web, de múltiples instituciones, no solamente del Perú, sino también del mercado al cual quieres ir. Inclusive que, bueno, en este caso veamos que el mercado al cual vamos maneja otro idioma. Este, no sé, de repente inglés y es un tema un poco más fácil que la mayoría de nosotros domina de nivel intermedio y puede consumir información. Pero imaginemos que es un mercado, no sé, Alemania, o de repente Francia, o tal vez inclusive con el ejemplo que he estado oyendo China. Entonces, son mercados en donde la información de las fuentes, o sea, de las organizaciones o instituciones gubernamentales de ese país sobre los requisitos no arancelarios, está en un idioma complicado. Entonces, lo bueno de RAM es que esa información te la pone en un solo lugar y en el idioma español. En el peor de los casos en inglés, en algunos casos, ¿no? Pero determinados, poquísimos. Pero digamos que no tienes que perder tiempo navegando por un montón de lados y es muy probable que esté en el idioma que tú comúnmente hables. En este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar el sector agroindustria. Vamos a seleccionar un producto, aceite de oliva virgen, en este caso. Y vamos a seleccionar un país. A ver, estamos hablando de Alemania. Buscamos. Y inmediatamente van a ver cuáles son requisitos sanitarios para exportar aceite de oliva virgen a Alemania, ¿no? Aquí está toda la información. ¿Cuáles son los límites máximo de residuos de plaguicidas? Eso es importante porque de repente el producto que, bueno, en este caso la cintura, si no me equivoco, es con lo que se produce aceite de oliva, de repente el mercado alemán te exige que a esas aceitunas no les puedas haber echado más de una cantidad determinada de insecticida. Pero si tú no visitas RAM, no vas a saber esa información. Envías tu contenedor de aceite y de repente tocas la mala suerte de que abren ese contenedor o hacen investigaciones al llegar el producto allá al mercado alemán y se dan cuenta de que, ah no, el producto base de este aceite de oliva ha sido irrigado con más insecticidas del que permite el que va a pasar con eso, te van a devolver tu contenedor. Entonces, para evitar ese tipo de problemas que en realidad no tienen nada de gracioso, son muy graves y que han pasado y siguen pasando lamentablemente, que no solamente te perjudican económicamente, sino, a decir la verdad, el país queda mal ante los compradores de ese mercado. No van a pensar los compradores alemanes de que los exportadores peruanos no estamos preparados. Entonces, es importante conocer cuáles son los requisitos no arancelarios de los productos que queremos exportar. En este caso, como les dije, vamos a seguir con otros ejemplos de información. Habilitación sanitaria y validación técnica del plan ACCP. El etiquetado que también es importante. Hay muchos mercados que rechazan productos si no están correctamente etiquetados. No es un tema de que... Bueno, en realidad deberíamos preocuparnos esto por darle un buen producto al comprador. Pero no solamente por eso, sino el mismo mercado es riguroso en ese tema. Porque se preocupa por sus consumidores. Algo que también pasa en Perú, ¿cierto? Envases y embalaje, certificaciones voluntarias, el tema orgánico y finalmente información complementaria. Entonces, todo esto lo van a poder encontrar en RAM. Es muy probable, bueno, que en realidad RAM se nutre de información cada cierto tiempo, si no me equivoco, cada seis meses. Se actualiza más productos, más mercados. Pero como lo expliqué en un inicio, es bastante trabajoso. Entonces, no se apenen si es que de repente están interesados en un producto y un mercado, buscan en RAM y no encuentran. Si no encuentran, pueden comunicarse a través del correo que voy a mencionar al final de la presentación y digan, no, y conversen con nosotros, ¿no? Y digan, ¿sabes qué? Mira, yo quería saber requisitos no arancelarios de este producto en tal mercado, pero no lo he encontrado en RAM. Para nosotros saber que ese producto es interesante para los exportadores y para los potenciales exportadores y nosotros darle prioridad en la próxima actualización y así tenerlo en RAM a corto plazo. Esto es la plataforma. Vamos a seguir con la siguiente, que es Plagicidas LMR. Justo el ejemplo que di hace un ratito. En este caso, esta plataforma es exclusiva para agronegocios porque trata sobre plagicidas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver a Aguacate, que es la palta. Quiero exportar palta a Canadá. Pongo en buscar. Y me da esta información. Y el ingrediente activo y el valor PPM máximo. Aprobado. Entonces, de repente, para nosotros, la mayoría de nosotros, esto es un poco medio chino, porque no somos ingenieros químicos, pero esta información es importante. Si tú quieres exportar palta o algún producto derivado de la palta a Canadá, tienes que tener en cuenta esto. Si tú no eres la persona que cosecha la palta, si no eres la persona que transforma la palta en un producto final, igual a tu proveedor, tienes que exigirle que cumpla con estos límites. De lo contrario, te van a devolver tu mercadería, te van a devolver tu container, si es que el gobierno decide revisarlo. Entonces, esto no es para que tú lo sepas a detalle, sino que estos valores le pasas a la empresa que se encarga de hacer este trabajo en las chacras del proveedor, para que no tengas ningún problema con los requisitos que exige cada mercado, porque cada mercado es diferente. Bueno, vamos ahora a ver. Bien, justamente en esta parte es necesario hacer hincapié, digamos, en que es necesario conocer los requisitos que se requieren para cada uno de los mercados. O sea, ¿cómo voy a saber qué es lo que necesita Canadá para la exportación de palta? Entonces, estamos hablando solamente de un producto, de un ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos exportar chuño, digamos, o quisiéramos exportar mate de manzanilla. Entonces, todo eso nosotros tendríamos que conocerlo de manera previa a la exportación. Y acá tenemos justamente esta página, digamos, que nos ayuda de manera específica a saber cuáles son las características técnicas, en este caso, de cuáles son los químicos que se utilizan, digamos, en el cultivo de diferentes productos y cuáles son los límites máximos. O sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando nuestro producto, como estamos viendo en este ejemplo, llegue a Canadá, van a tomar una muestra las autoridades canadienses o van a requerir un certificado con validez internacional, con validez en Canadá, que tenga estos máximos en el producto. Entonces, acá ya estamos hablando de los diferentes insecticidas, pesticidas que se utilizan en la agricultura, pero que no pueden ser utilizados de manera indiscriminada. O sea, cuando nosotros producimos para la exportación, el mercado objetivo nos está pidiendo de manera concreta cuáles son las características pitosanitarias, pero también en la producción, cuáles son los compuestos químicos y cuál es el máximo que pueden tener en una determinada muestra. Cuando llega entonces un producto nuevo a Canadá, ese país va a tomar una muestra y va a establecer que estos límites se cumplan. Entonces, esto ya lo tenemos en PromPerú, ya lo tenemos en la herramienta de, digamos, en la herramienta gratuita en la que nosotros podemos acceder, digitamos el producto, digitamos el país al que queremos exportar y nos va a dar los máximos a los que nosotros tendríamos que, digamos, incurrir para poder producir un determinado producto. Pero bueno, continuemos con esta charla. Tienes que tener en cuenta esto. Si tú no eres la persona que cosecha la palta, si no eres la persona que transforma la palta en un producto final, igual a tu proveedor tienes que exigirle que cumpla con estos límites de lo contrario, te van a devolver tu mercadería, te van a devolver tu container si es que el gobierno decide revisarlo. Entonces, esto no es para que tú lo sepas a detalle, sino que estos valores le pasas a la empresa que se encarga de hacer este trabajo en las chacras del proveedor y para que no tengas ningún problema con los requisitos que exige cada mercado porque cada mercado es diferente. Bueno, vamos a ver varias herramientas que forman parte de la coordinación de facilitación al exportador. Generalmente, sobre temas de logística y finanzas. En este caso, comencemos con simulador financiero. ¿Podemos ingresar? Aquí está. Ya. El simulador financiero. ¿Qué es lo valioso de esta herramienta? Que te brinda información en un solo lugar. Nuevamente, te evita que tú te pasees por todos los bancos y te brinda información en un solo lugar sobre costos de productos financieros que son valiosos para los exportadores. Vas a ver, por ejemplo, acá, si estás interesado en una garantía que es, por ejemplo, una carta fianza. Imagínate. Estás interesado en una carta fianza. Imaginemos un monto, 100 mil dólares. En el tiempo de 60 días, que es generalmente lo que se trabaja. Vamos a ver, calcular. Ah, me faltaba seleccionar el banco. En este caso, puedes colocar todos los bancos disponibles. Seleccionas, pones calcular y te muestra cuánto te costaría ese producto financiero de la carta fianza de 100 mil dólares en todos los bancos que brindan ese servicio. Bien, en este caso estamos viendo una página página que nos permite hacer los cálculos financieros, un simulador financiero en el que se establece, digamos, si nosotros queremos poner una determinada forma de pago a través del sistema bancario, cuánto nos va a costar. En el banco, como ustedes ya saben, absolutamente todo tiene un costo, todo servicio se tiene que pagar. lo que les digo es absolutamente en todo el mundo, ¿no es cierto? Si ustedes reciben un giro bancario a través de Western Union, desde Europa hasta Bolivia, les llega en cuestión de horas, en cuestión de minutos en algunos casos, y obviamente ese dinero les va a llegar a su nombre, ustedes lo reciben, lo cobran en otros términos, pero ese servicio de entrega tiene un costo, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de un servicio elaborado para la exportación. Muchos compradores y vendedores llegan a la transacción final. Bueno, vamos a exportar determinada cantidad de un producto y el importador que va a pagar esa mercancía solicita que a través del contrato que podamos afirmar en ese contrato de compra-venta pueda intervenir en el sistema bancario. A esto se le denomina formas de pago que lo vamos a ver en detalle en una clase específica sobre formas de pago para este tipo de operaciones. Entonces, en este caso estamos comprando un estamos comprando a una carta de crédito prácticamente por 100 mil dólares a 60 días. Es decir, el sistema bancario está interviniendo para garantizarle al vendedor que va a cobrar 100 mil dólares y para decirle al comprador que cuando él entregue sus 100 mil dólares para comprar esa mercancía tiene que tener la plena seguridad de que el sistema bancario le va a garantizar la entrega de esa mercancía. Entonces, estas formas de pago tienen un determinado costo y acá, por ejemplo, dice tenemos una transacción en la que interviene el sistema bancario financiado a 60 días. ¿Cuánto le va a costar y quién va a pagar? Esto lo tienen que establecer entre el comprador y el vendedor. Entonces, si nosotros vemos acá por 100 mil dólares esta carta de crédito está costando la más económica en Interbank 737 dólares. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos, acá tenemos una más económica todavía, la de 736.31 dólares. Nosotros elegimos la más baja, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a decir la intervención del sistema bancario? El sistema bancario va a decir aquí tenemos un banco que es de el comprador y tenemos otro banco que es del vendedor. Entonces, acá se está asegurando el cobro y el pago de 100 mil dólares a través del sistema bancario y este servicio cuesta 736 dólares. acá lo que va a intervenir también es el conjunto de documentos que se pueden emitir a momento de realizar el embarque. Se tiene, por lo tanto, una seguridad por parte del banco de que se está embarcando una determinada mercancía. Cuando se embarca esa mercancía con las condiciones establecidas en un determinado contrato, entonces, este banco es el que se va a asegurar que esa mercancía sea embarcada y, además, va a indicar al banco del comprador que la mercancía ha sido embarcada y que los papeles de embarque han sido entregados al banco del Perú. Con estos papeles y con el embarque de la mercancía, entonces, se puede hacer el cobro en el exterior de estos 100 mil dólares. Los 100 mil dólares, entonces, van a ser pagados a través del banco del comprador y van a ser entregados a el banco boliviano Vizcaya Argentaria del Perú y va por sus servicios, por esa transferencia de dinero que es, en este caso, de comercio exterior, le va a tener este costo. Entonces, acá tenemos este simulador financiero que es el que nos está dando, digamos, un costo específico para poder realizar esa transacción. del Banco Interamericano de Finanzas, el BBVA o inclusive el nuevo Banco Pichincha. Van a ver, no, 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 no solamente cuánto es el costo financiero, el gasto financiero, sino detalles acerca de que sobre qué te están cobrando, sobre cuánto es la tasa, todos esos detalles sin que tú tengas que navegar por las webs de todos estos bancos ni tengas que ir a acercarte en plena pandemia, bueno, en plena segunda ola lamentablemente, a obtener la información desde tu silla, desde tu oficina, desde tu casa, tú vas a poder tener esto a la mano. Es muy importante para las empresas que quieran trabajar productos financieros y en realidad es algo que se debería poco a poco tratar de hacer normal porque una forma, por ejemplo, en este caso, hay muchas consultas de exportadores cuando compradores de países, por ejemplo, de África, se comunican con ellos y le piden productos, le piden cotizaciones, les dicen quiero comprarte el producto para que me llegues obviamente a un país en África en particular. Entonces, los exportadores no saben cómo confiar en este comprador porque de repente no es conocido, es nuevo, nos preguntan a nosotros, pero en Perú trata de resolver el tema pero digamos que tampoco es que tengamos la base de datos de todas las empresas de todos los países a nivel mundial, las bases de datos de empresas cuestan dinero y no es barato, entonces digamos que es complicado, pero si ustedes trabajaran con productos financieros podrían trabajar de manera sencilla y de manera confiable cualquier exportación, obviamente esto va a encarecer porque es un costo definitivamente, pero a través de estos productos van a poder coordinar con el banco entre tu banco y el banco del comprador van a poder coordinar y de esta manera si es que el producto efectivamente llega al mercado ya sea en África o en cualquier país del mundo vas a tener de manera segura el dinero, el dinero que cuesta que le has cobrado al comprador, ¿no? entonces no hay necesidad de recurrir a la adivinación para ver si un comprador es confiable o no, sino que hay productos bancarios que te ayudan a que tú puedas trabajar con cualquier comprador obviamente serio, ¿no? porque si tú le dices a un comprador que un comprador formal quieres trabajar a través de productos financieros y te dice que no, bueno, es probable que de repente sea por algún motivo, ¿no? tan bueno que digamos vamos a la siguiente herramienta que es el diagnóstico financiero el diagnóstico financiero es una herramienta más pesada más detallada ¿por qué? porque te exige que tú como empresa coloques absolutamente toda la información financiera todo el estado de cuentas todo el tema de los activos los pasivos etcétera para que al final te puedan decir sabes que tu empresa está en buena salud financiera o tu empresa está en mala salud financiera quiero dejar en claro que esta herramienta no está relacionada para nada con la SUNAT la SUNAT no tiene acceso a esta herramienta la razón es de que queremos respetar la privacidad de cada empresa ¿no? queremos de alguna manera formalizar alentar la formalidad y desalentar la evasión fiscal pero no de una manera tan activa como bueno, lo trabaja la SUNAT sino de una manera de darte argumentos de que en tu día a día te va a servir porque muchas empresas lamentablemente hasta ahora para poder evadir impuestos o pagar menos maquillan sus estados financieros y eso no es lo peor lo peor es que al maquillar los estados financieros al final de repente opinen que la empresa está en perfectas condiciones pero es que es una mentira no es real y siguen trabajando pensando que su empresa está bien cuando en realidad está mal o está comenzando a empeorar o tiene indicios de que hay problemas en este caso cuando tú coloques tu información en esta plataforma vas a poder tener una certeza acerca de la salud financiera de tu empresa y no vas a tener que por qué mentirle a la plataforma ¿no? porque como te dije no está relacionado con la SUNAT son entes aparte no hay ninguna conexión pero uno tiene acceso a los datos que tú coloques en esta herramienta son privados y son para ti consideramos que esto es una manera de que podamos evitar que cada año se pierdan más empresas exportadoras porque si bien nuestro país es de emprendedores y cada año se crean nuevas empresas también cada año mueren empresas no solamente por la pandemia sino por problemas tan básicos como son los financieros porque no tienen un estado de cuentas limpio o lo más real posible entonces esta herramienta trata sobre eso así que es simplemente registrarse de manera gratuita solamente se permite registrar empresas con personas naturales y bueno es como les dije un poco complejo de repente necesitan al contador al costado para llenarlo creería que no creería que es amigable pero por si acaso podría estar al costado llenan toda la información y van a poder ver de manera verídica cómo está financieramente su empresa ahora pasamos al tema de logística en el tema de rutas aéreas y rutas marítimas es una plataforma bueno son herramientas bastante antiguas en este caso son muy similares ambas piden que coloquese el destino y desde dónde sale en este caso vamos a probar rutas marítimas que es lo más usual vamos a poner el puerto en el cual va a salir el producto en este caso la mayoría sale de Callao vamos a ver cuál es el país de destino a ver vamos a ver Australia un país bastante lejano y vamos a ver a qué puerto de Australia vamos a llegar imaginemos que no sabemos todavía dónde vamos a llegar queremos llegar a Australia pero no tenemos algo determinado queremos saber cuál sería la ruta logística a llevar obviamente esto lo vamos a trabajar con operadores logísticos o con agentes de aduana pero digamos que consideramos importante que los exportadores conozcan aspectos básicos acerca de este proceso logístico en este caso vamos a seleccionar todos los puertos y vamos a darle a continuar y vamos a en este caso solamente hay una ruta pero si seleccionamos países más cercanos es muy probable que haya más de una ruta yo recomiendo colocar todas las rutas podemos mostrar rutas y a continuación van a haber una tabla donde van a ver cuánto cuesta o cuánta es la tarifa promedio por tipo de contenedor y cuál es el puerto de destino en este caso cuál es la frecuencia de salida y cuáles son los días de tránsito desde que sale de Callao hasta que llega hasta en este caso Melbourne, Australia Sydney Brisbane o Fairmantle y obviamente acá van a darse cuenta de que esas rutas pasan por México pasan por Corea del Sur pasan por China etcétera van a ver cuánto se demora en llegar su exportación desde Perú hasta el mercado que deciden llegar hasta por medio de la ruta marítima bien en este caso digamos esta página que es utilitaria este servicio que brinda PromPerú pues también es útil para los exportadores bolivianos que pueden salir por el puerto de Callao acá tenemos la información digamos de cuánto cuesta llevar un contenedor desde ese puerto de Callao hasta un determinado destino en este ejemplo es Australia como verán ustedes acá tenemos todas las tarifas de cuánto cuesta llevar un contenedor de 20 pies desde Callao hasta Manzanillo México hasta Corea del Sur China etcétera estamos hablando de un determinado puerto de destino pero y acá a la derecha acá a la derecha vamos a tener las líneas navieras y vamos a tener una frecuencia de salidas pero digamos en este caso una ruta larga como la que estamos tratando de ver acá puede tener por ejemplo en el caso de un contenedor de 20 pies cuesta 1220 dólares el poder transportar es decir estamos hablando de distancias de miles y miles de kilómetros que son transportados bajo un precio que es accesible a un exportador ¿no es cierto? acá tiene un costo de 1220 y el de 40 pies que es el de doble de capacidad 1440 es decir convendría por la cantidad por el costo digamos por el costo de flete llevar un contenedor de 40 pies ¿no es cierto? pero miren ustedes también este de 40 pies ¿cuánto cuesta cuando se trata de ser un contenedor refrigerado? cuando es un contenedor refrigerado no solamente se duplica sino hasta que puede llegar casi a triplicarse el precio del contenedor por el solo hecho de que sea refrigerado ahora estamos hablando por supuesto de tarifas que son del 2020 en este ejemplo pero si entramos a esta página pues vamos a encontrar tarifas del día de hoy ¿cierto? entonces acá tenemos una idea de cómo es que se puede conseguir información sobre los fletes ¿no es cierto? acá se puede poner como destino cualquier puerto del mundo y se puede obtener la información de los fletes es otra herramienta extremadamente importante y también un mapa interactivo acerca de esa ruta como ven del Callao se pasa a México de México va por Corea va a China y finalmente llega a Australia no es que llega de frente Callao a Australia ¿no? de repente hay líneas así pero actualmente no lo hay pero si seleccionamos países más cercanos es muy probable que haya más de una ruta yo recomiendo colocar todas las rutas ponemos otras rutas y a continuación van a haber una tabla donde van a ver cuánto cuesta o cuánta es la tarifa promedio por tipo de contenedor y cuál es el puerto de destino en este caso cuál es la frecuencia de salida y cuáles son los días de tránsito desde que sale de Callao hasta que llega hasta en este caso Melbourne, Australia Sydney Brisbane o Fairmantle y obviamente acá van a darse cuenta de que esas rutas pasan por México pasan por Corea del Sur pasan por China etcétera van a ver cuánto se demora en llegar su exportación desde Perú hasta el mercado que deciden llegar hasta por medio de la ruta marítima y también van a poder ver un mapa interactivo acerca de esa ruta como ven del Callao se pasa a México de México va por Corea va a China y finalmente llega a Australia no es que llega de frente de Callao a Australia de repente hay líneas así pero actualmente no lo hay entonces esto te va a hacer en verdad identificar cuánto tiempo se va a demorar y cuál es el camino que va a llegar tu exportación en este caso de las rutas aéreas es casi lo mismo colocas el país de destino en este caso imaginemos que es Canadá y el aeropuerto en este caso si nos pide especificar un aeropuerto porque son menos en este caso vamos con Toronto parece que hemos elegido un Toronto equivocado vamos con el segundo a ver hay un problema ahí aquí está entonces te dice cuánto es la duración de la ruta cuál es la ruta cuánto es la tarifa promedio por tipo de contenedor o por flete etcétera entonces esto es importante digamos que no es que esperamos que ustedes se vuelvan expertos logísticos pero sí consideramos que esta información les va a poder permitir a ustedes negociar con los operadores logísticos negociar con los agentes de aduana con esa empresa que les está ayudando a llevar su mercadería hacia el mercado destino así que es importante o interesante que ustedes lo revisen vamos a ver ahora el directorio logístico este directorio logístico muestra más de 200 empresas logísticas que han sido constatadas por PromPerú que existen y que dan un servicio el servicio que dicen porque digamos que es una forma de que nosotros nos aseguramos de que ustedes se contacten con empresas que dan un servicio real y que dan el servicio que dicen o que ustedes necesitan en este caso simplemente hacen la consulta en el botón de acá colocan variables básicas acerca de hacia donde van etcétera y van a tener un resultado de contactos de empresas que hacen ese servicio logístico que ustedes necesitan y si ustedes son el servicio logístico son una empresa que da este tipo de servicio pueden registrarse en el botón que está a la izquierda en el botón registro van a poder colocar sus datos para que promperú pueda validar a su empresa pueda cerciorarse de que efectivamente su empresa existe y otros detalles más para que puedan ser incluidos en este directorio vamos con la siguiente la siguiente herramienta es costos de exportación bueno lamentablemente la cara la página no carga pero en líneas generales les puedo mencionar de que a través de esta herramienta van a poder saber cuánto cuesta su exportación a ver muchos de ustedes de repente colocan los precios no de acuerdo a sus costos sino de acuerdo a la competencia si mi competencia vende el producto a X cantidad yo de repente para ser más competitivo a X le bajo unos cuantos dígitos para que el comprador me elija a mí y de repente pienso que esa es la manera correcta de colocar un precio que si bien es bastante puede verse práctica de manera empírica en la realidad no lo es porque tienes que tener en cuenta muy bien los costos que tu exportación incurre porque tu competencia puede poner un precio porque tiene costos de repente optimizados ha optimizado su proceso y por ende puede bajar sus precios de repente no es tu caso de repente en tu caso lamentablemente esos los procesos exportadores o de producción involucran que el costo que tiene esa exportación sea más alto eso no significa que vas a perder oportunidades simplemente que de esa manera evitamos de que tu empresa muera de que tu empresa caiga en mancarrota por decirlo de alguna manera por colocar o por vender este por exportar productos en un precio que no corresponde a la realidad y que te va a hacer perder a largo plazo entonces esta plataforma sirve para eso voy a ver que sucede con con la herramienta pero yo creo que en el recurso del día ya se va a poder navegar así que los invito igual a revisarla finalmente la ruta Irsa Norte la ruta Irsa Norte te va a mostrar cuáles son los beneficios de exportar a través de Paita Yurimagua Siquitos Tabatinga y Manaos para llegar a Brasil es una ruta que no es obviamente ni avión ni marítima sino es terrestre y te va a mostrar cuáles son los operadores logísticos que trabajan por esa ruta cuáles son los terminales y la infraestructura la estadística de información la oferta exportable que se exporta ya a través de esta ruta la difusión y capacitaciones y los requisitos de ingreso y salida para de manera terrestre llegar hasta Brasil es interesante si Brasil es un mercado destino para ti así que te recomiendo visitar vamos con la última sección si no me equivoco ya estamos con el tiempo cuáles son las herramientas y plataformas de promoción comercial son dos Match y el programa e-commerce Match es la herramienta donde tú vas a ver nuevamente cuáles son los eventos de promoción comercial por sector en este caso están los cinco sectores y también los eventos que son multisectoriales tú haces clic en el sector que te interesa y vas a ver cuáles son los eventos de promoción comercial a los cuales están activos para que tú puedas registrarte entonces si a ti te interesa de repente rueda de negocios virtual prenda de bebés y niños va a ser del 15 al 19 de marzo del 2021 haces clic acá en donde dice inscríbete como exportador obviamente vas a tener que registrarte en la plataforma es completamente gratuito todas las empresas lo pueden hacer se inscriben como exportador y van a poder entrar a la etapa de evaluación en donde el área de promoción comercial de PromPerú va a evaluar a tu empresa según las variables que crean convenientes para ver si tiene las capacidades de poder participar en esta feria entonces o en esta rueda virtual en específico los invito a revisar si ustedes ya son exportadores y tienen una oferta exportable pueden acá encontrar más oportunidades comerciales y bueno finalmente el programa e-commerce que trata acerca de llevar a los exportadores y su oferta exportable a través de canales e-commerce en el mundo es una estrategia diferente a la de Perú Marketplace en el Perú Marketplace nosotros ofrecemos un marketplace una plataforma donde el exportador sube su producto y va a poder promocionarlo al mundo en el caso del programa e-commerce trata o el esfuerzo está en tus productos llevar a los marketplaces del mundo los principales en este caso obviamente es Amazon por ejemplo o inclusive marketplaces de Taiwán que ya se tiene una experiencia positiva u otros en Latinoamérica o Europa digamos que son programas que se desarrollan cada 3 o 6 meses y que obviamente no podemos llevar a 50 o 100 exportadores porque hay un tema de que Perú subsidia una parte del costo pero digamos que es muy interesante participar de esos nuevos canales digitales que son los marketplaces a nivel mundial entonces yo les invito si ustedes son exportadores tienen una oferta que creen que se puede comercializar a través digital de manera digital participen de este programa e-commerce se pueden inscribir y pueden participar en el caso de que evalúen a su empresa y vean que todavía no tienen las capacidades para participar de canales digitales para exportar no se preocupen que es muy probable que los inviten a una etapa previa del programa e-commerce una etapa en donde los van a capacitar de manera práctica en el sentido de que no les van a decir de forma teórica cómo deben incursionar y cómo deben crear su guía digital sino que de manera práctica ustedes lo van a poder implementar durante esta etapa previa a llevarla a un marketplace internacional los invito a ingresar y a participar del programa e-commerce estas han sido las herramientas digitales que PROMPERU ha desarrollado conforme al tiempo y es muy probable que creemos nuevas enfocadas en solucionar problemas específicos del sector exportador pero recuerden de que no es necesario de repente a un inicio ustedes se pierden y dicen hay múltiples herramientas múltiples plataformas cómo sé cuando creen una nueva cómo voy a enterarme del tema no se preocupen que todo va a estar en exportemos.p este portal es el portal de inicio es la puerta de entrada a todos los servicios de información y herramientas digitales de PROMPERU así que no se olviden de ingresar a exportemos.p revisarlo constantemente porque si hay nuevas herramientas hay nuevas plataformas ahí se van a enterar bien esas son las plataformas y las páginas web que tiene desarrollado Perú para poder fomentar las exportaciones en su país entonces es muy fácil a partir de este apoyo que tiene el exportador pues comprender cómo es que puede escalar a estos 56 mil millones de dólares el año pasado esto por lo tanto nos da una idea de la dimensión de lo que significa la actividad exportadora y la investigación y el soporte tecnológico que tiene implementado el Estado peruano para poder apoyar a sus exportadores no olviden esta última parte por ejemplo de las ferias en las que se establece digamos un criterio selectivo para ver si es que se puede llevar a determinados exportadores a ferias internacionales y como han visto y han escuchado también pues el Estado peruano lleva a sus exportadores a esos eventos de manera subvencionada es decir que puede ser 50% puede ser 70% puede negociarse el porcentaje de subvención que va a recibir el exportador para llegar hasta una determinada feria entonces tenemos esas facilidades lo otro obviamente como ustedes han visto la la de las rutas las rutas que nos establece por ejemplo en en las tablas que tenemos para las exportación de de determinados digamos contenedores que van a tener una ruta en el en el exterior pues esas rutas están marcadas ya por simuladores en este caso nos dicen cuál es la ruta que va a tener nuestra mercancía que estamos exportando y por lo tanto se sabe cuántos días va a tardar esta mercancía en llegar hasta Australia entonces acá tenemos el punto de partida y la simulación de que primero llega a México cuánto cuesta hasta México cuánto cuesta hasta diferentes sectores y hasta diferentes partes del mundo y cuánto va a ser el costo finalmente puesto hasta Australia entonces acá tenemos esos costos que están establecidos en una tabla nos van a mostrar por ejemplo en este simulador ponemos Australia continuar seleccionar todas las rutas al seleccionar todas las rutas nos van a mostrar todas las tarifas están establecidas y acá como es una sola ruta de Perú hasta Australia nos va a mostrar digamos ver el mapa para esta ruta y acá la primera parada a México Corea del Sur se va a China luego va a otros puertos de China va a Hong Kong va hasta Australia ¿no es cierto? y este trayecto que está realizando es el que justamente nos está mostrando esta plantilla con las tarifas entonces cuando nosotros hacemos clic en ver mapa para esta ruta nos está mostrando cuál es el trayecto y el tiempo de duración para cada una de estas rutas entonces acá tenemos el acumulado ¿no? hasta México siete días treinta y siete días hasta Corea del Sur y va a tardar cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y cuatro días en llegar hasta Australia entonces ese es el tiempo que demora un contenedor para llegar hasta Australia por ejemplo estamos hablando solamente de un ejemplo ¿verdad? entonces esto nos permite calcular la logística de manera un poco más precisa con costos reales saber cuánto nos va a costar exactamente nuestro contenedor y cuál es la ruta que va a seguir esa es la razón digamos por la que tiene en este caso cuarenta y cuatro días de travesía de un barco ¿no es cierto? entonces es porque va de Callao va hasta México y de México se va a Asia y recién de Asia se va hasta Australia ¿no? pero nos muestra la ruta exactamente que se tiene y acá está el resumen ¿no es cierto? esta ruta comprende el trayecto por los siguientes puertos y nos enumera todos los puertos y cuál es el puerto de salida y cuál es el de llegada ¿no? el tiempo de la travesía de cuarenta y ocho a cincuenta y cinco días pues como verán estas herramientas nos sirven también a nosotros afortunadamente están a disposición y las voy a ir colocando también en nuestra en nuestra presentación para poder avanzar ¿no es cierto? acá están todas las direcciones que acabamos de ver estas que son extremadamente importantes las de RAM las de plaguicida la de plaguicida en especial ¿no es cierto? si se van a exportar por ejemplo productos agrícolas los simuladores financieros y esto que acabamos de ver que es extremadamente importante las rutas logísticas cuánto nos cuesta digamos llevar para transportar una vía marítima y el Irsa Norte es una ruta terrestre que va desde Perú que pasa por el norte de Bolivia digamos solamente todo por el territorio peruano brasilero y llega de costa a costa llega de la costa del del Pacífico hasta la costa del Atlántico entonces es una de las carreteras esta de la que estamos hablando de Irsa Norte es una de las carreteras más sino la más larga de Sudamérica es una travesía digamos que va más o menos por 7000 kilómetros de costa a costa pero sin embargo es posible realizarlo en un bus en las carreteras como ustedes ven se está habilitada es una carretera doble vía asfaltada entonces es la carretera más larga que hay en Sudamérica entre Perú y Brasil pero de cualquier manera como ustedes han visto tiene ese ese trayecto si tú quieres hacer una travesía por esa carretera también hay una asistencia logística que te dice cuánto te va a costar bien escucho sus opiniones que les parece lo que se ha estado desarrollando hasta el momento estos apoyos que obviamente tendríamos que también desarrollarlos en Bolivia de cualquier manera digamos acá tenemos también la primera suscripción que ustedes tendrían que hacer es al Instituto Boliviano de Comercio Exterior al IPSE para poder digamos llevar adelante sus para llevar adelante su análisis estadístico principalmente y en algunos casos documentos muy importantes del comercio exterior boliviano tenemos en este caso una ola virtual que está habilitada en esta dirección que ustedes están viendo 207 160 55 tenemos nuestra ola virtual y esta ola virtual está habilitada también para nosotros tenemos materiales que han sido colocados para el mes de agosto sin embargo como ven ustedes pues tenemos bastante material para colgar y quiero enumerar con ustedes lo que nos faltaría colgar aquí tenemos hasta el momento el reglamento de importación de menor cuantía entonces anotamos menor cuantía que es que que te A ver, nuestros temas, entonces, para ya la evaluación que se viene la próxima semana, tenemos menor cuantía, tenemos exportaciones, tenemos importaciones, tenemos el análisis del comercio exterior boliviano, cifras estadísticas, lo hemos visto en el documento del IPSE, los datos históricos de la última década que nosotros hemos tenido, ¿qué otros temas también van a entrar? Hemos avanzado también, menor cuantía, hemos avanzado también viajeros, es decir, ¿qué es lo que uno puede llevar o traer? Y el último tema que hemos visto es el conflicto en Europa. También hemos analizado datos de las exportaciones del Perú y acabamos de ver las herramientas para los exportadores que está destinado, claro, a los exportadores peruanos, pero que nosotros también las vamos a aprovechar. ¿Qué otro tema más hemos visto? Si ustedes recuerdan, por favor, nos podrían mencionar como tienen cuatro tres tres Bien, aquí está nuestro calendario. El 30 está fijado en nuestro examen. Va a ser presencial. Estamos definiendo los temas que están entrando al examen. ¿Alguna sugerencia más al respecto? Licenciado, disculpe. Las diapositivas para estudiar no las ha subido a la plataforma. Ya, entonces, el compromiso es que hasta el día de mañana, a las 24.000 máximo, o sea, domingo a las 0 horas, tienen que estar todos estos temas en la plataforma del aula virtual. ¿Todos tienen acceso a la plataforma virtual? ¿Alguien ha tenido algún conflicto en ingresar a la plataforma virtual? Bien, entonces, estamos definiendo los temas. Menor cuantía, exportaciones, importaciones, análisis del Comité Exterior Boliviano, viajeros, conflicto en Europa, datos de las exportaciones del Perú, las herramientas para los exportadores. Tenemos una clase también de comparaciones entre dos países. Esta sería la temática que hemos avanzado en esta primera parte y nos vamos a abocar ya para poder tomar los temas que son, digamos, mucho más concretos en referencia a lo que ya hemos visto, como ustedes ven, para el comercio exterior hay que tener mucha precisión, pero no es imposible. En el caso de los exportadores peruanos, se está demostrando que los exportadores pueden ser pequeños, pueden ser medianos, pueden ser grandes. Entonces, todo depende de la iniciativa y del apoyo que se tenga, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el apoyo y la asistencia que se está dando, digamos, en este caso, a través de las plataformas que acabamos de ver, prácticamente son individualizadas. En algunos casos, las capacitaciones están dirigidas a las empresas, a muchas de esas, de esos auxilios, de esas herramientas que tenemos para exportar, solamente se ingresa, digamos, si es que tú eres exportador peruano, tienes que tener un RUC, un registro único de contribuyente y tienes que estar inscrito, por lo tanto, en el Perú. Por esa razón, es que en algunas plataformas no podemos ingresar. Pero como han visto ustedes, hay otras herramientas que nos permiten hacer estimaciones y simulaciones. Podemos hacer la simulación de exportación de cualquier producto, podemos hacer el análisis en diferentes partes, digamos, podemos hacer el análisis de una exportación a diferentes países. Y, además, hemos encontrado ya una biblioteca que se las he mostrado por segunda vez, en el caso de los estudios de mercado, que ya están elaborados y nosotros tenemos que tener, digamos, la opción de poder buscarlos y encontrarlos. ¿No? Bien, entonces, vamos a estar en contacto permanente con los delegados para poder ver si hay alguna determinación adicional, ¿no? Para poder informarles principalmente el lugar. La hora ya está establecida. Entonces, vamos a... vamos a ubicar solamente el lugar del examen para que podamos encontrarnos el próximo fin de... el próximo viernes. No sé si hay alguna cosa más adicional que ustedes quieran comentar, hacer uso de la palabra. Perdón, licenciado, no escuché bien la hora. Es a las 18. Es en el horario de clases, ¿no? Es decir, es en el horario de clases. Vamos a empezar a las 18.30. Vamos a tener una tolerancia de media hora para poder ubicarnos bien, distribuirnos y empezar el examen. Es decir, mientras nos organizamos a partir de las 18.30, la idea es que arranquemos con el examen a las 19. No sé si les parece correcto. Sí, licenciado, estoy de acuerdo. Ya, muy bien. Muchas gracias, entonces. Solamente les voy a comunicar el lugar donde vayamos a dar nuestra prueba. Entonces, ahí nos vamos a poder conocer y hacer algunos otros comentarios adicionales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, con el compromiso de que el día de mañana se van a subir los materiales hasta las 24.00 máximo. Esos materiales son los que se van a utilizar para poder tomar los exámenes. También vamos a subir por lo menos unos dos videos que se han analizado en clase y de esa manera, pues, tomar nuestra prueba con el respaldo correspondiente. Por mi parte, les quedo muy agradecido por la participación y los veo la próxima semana. Feliz sábado y feliz domingo.